Desde la aprobación del matrimonio igualitario, la identidad de género, la posibilidad hoy de estar pensando en alternativas de inclusión laboral para mis compañeras y para mí también, sin duda son cambios que son notables, el tener una mayor visibilidad, pero lo más importante es que es una historia que se está escribiendo, la estamos escribiendo de otra forma, y tiene que ver fundamentalmente con una decisión política que hay de un gobierno que acompaña a las minorías, en este caso nuestra minoría sexual, y que tiene políticas que tienen que ver con la igualdad, claramente. Nuestro promedio de vida, hasta hace poco, era siempre de 35 años de edad, ¿por qué? A causa de la discriminación, del no acceso al trabajo, de no poder tener acceso a la salud pública y demás cuestiones, se han quedado un montón de compañeros en el camino. O sea, que estamos hablando de unos cambios que representan nada más y nada menos que eso, la posibilidad de una vida mejor. Y en cuanto a mi historia personal, pensar que en algunos momentos sigamos presas solamente por nuestra elección sexual, por nuestra vestimenta, que era, digamos que solamente nos quedaba como alternativa el estar en la prostitución, y que hoy es algo que no hemos solucionado del todo, pero es que estamos en vías de empezar a subsanarlo, a reparar todas esas situaciones de injusticia y de violencia. La posibilidad de que se te reconozca con tu nombre elegido y con el nombre de lo que realmente sos, digamos. Entonces eso nos ayuda en el tema de todo lo que sea trámites, en el acceso a la salud, también en la posibilidad de buscar laburos formales, digo. Es una base importantísima, pero sobre todo lo va a hacer en perspectiva de todas las nuevas generaciones, como dice mi compañera Diara, maricas vamos a seguir saliendo. Entonces esperamos que las próximas generaciones tengan una vida más fácil que nosotros. Los derechos se exigen, se conquistan, se ejercen y se defienden. Ahora estamos en la necesidad de ejercerlos, de avanzar hacia integrarnos, forzar la situación en todos los lugares, en pedir la inclusión en todos los ámbitos, en la educación, en lo que sea. Este año vamos a poder ejercer nuestro derecho al voto, con nuestro nombre, también cambia la disposición de las mesas, digo, es la verdad que es un avance importantísimo, que muchas veces en la vorágine de todos los días, de las discusiones que se dan, se pierden de vista a veces, pero es muy importante y no vamos a dar cuenta al mismo día la votación de lo maravilloso que es, no solamente para nosotros, es importante para toda la sociedad, que las cosas sean más iguales. Todos estos cambios que se vienen dando son producto de la justicia social y que esa justicia social tiene sentido y es valida en cuanto también vivamos en una sociedad que tenga soberanía política e independencia económica, porque eso es lo que va a representar que la Argentina sea para todos y para todas y que reine en el pueblo el amor y la igualdad.